Todos podemos aportar nuestro granito de arena para proteger el planeta. Pensar en verde no es tan fácil como parece. A continuación te ofrezco la manera de reverdecer tu rutina diaria. Todo comienza cuando apagas el despertador. El próximo despertador que te compres que sea solar, no eléctrico. Utiliza una máquina de afeitar eléctrica o manual con hojillas de repuesto, en lugar de las desechables. Será una gran ayuda para reducir desechos. No permitas que corra el agua mientras te estás afeitando, lavando la cara o cepillando los dientes. Ahorra mucha agua. Después de leer el periódico, encárgate de reciclarlo. Cuando salgas de casa, no olvides apagar todas las luces y aparatos eléctricos. Incluso desconectas los que se mantienen en stand-by, porque estos continúan consumiendo aún cuando no están siendo utilizados. Ahorrar energía ayuda a reducir la contaminación. Para ir al trabajo, la manera más fácil de reducir tu huella de carbono es evitar la prisa, así que disminuye la velocidad. Aunque lo ideal sería montar en bicicleta, caminar, viajes compartidos con compañeros, transporte público. Y si no puedes prescindir del vehículo, al menos mantén los cauchos inflados a la presión correcta. Contamina menos. Una vez en el trabajo, si necesitas apuntar algo, voltea un antiguo documento y escribe en la parte de atrás. No requieres realizar grandes esfuerzos, sino que tan solo con un poquito de educación, cambiar malos hábitos y voluntad en aportar nuestro granito de arena para preservar nuestro medio ambiente, podemos lograrlo. En Ven Televisión y Desenchufado te invitamos a proteger el medio ambiente.